Buenas tardes, gente. Felices fiestas. Felices fiestas. No sé. Felices fiestas. Es tímido, es tímido. Tímido cuando quieres. Bueno, aquí estoy haciendo un pequeñito vídeo. Ya para definir este 2023. Pues bueno, pues nada. Daros las gracias por todo. Por todo el apoyo recibido. Por todos los likes, por todos los comentarios, por todo. Por todo, por todo. Y este año, David, como ha sido la temporada. ¿Cómo lo habéis visto? Mejor que el año anterior. Bien poco pescado, pero bueno. Hemos conocido muchísima gente. Hemos sido bastante quedadas. Y nada. Les he dado la relación a todos. La verdad. Solo. Sabemos que la verdad es que en mi terreno, en el pescado, estamos bastante... Bastidiados, ¿no? No hay mucho tipo de pescado. Aquí, si acaso, cuando entra la temporada la dorada, hay gente que tiene más suerte que otros. Y puedo salir a largo, pero... Es una zona que el mar, el pescado, está muy escaso. El pescado, el pescado, no sé nada. Pues aquí estamos. Con este pequeño despido. El pequeño del año nosotros. Es un vídeo del año nosotros con ustedes. Y como dice Andrea, agradeceros todos los comentarios, todos los likes, todos los... A la gente que haya compartido nuestros vídeos, para que los amigos lo puedan ver. Darles un millón de gracias. Me he rendido deseado, me codo corto, pero bueno, un millón de gracias en general, ¿no? Pues sí. Pues sí, pues muchas gracias a todos, por habernos visto. Un poco pescado, pero bueno. Y los comentarios que nos dais, pues nos llena de motivación, para seguir grabando y editando. Nosotros no íbamos a dejar de pescar, ¿no? De seguir pescando, pero bueno. Y esto lo ha visto. Los comentarios y el apoyo y todo, pues seguimos grabando. Tiene su página, las navalles y tal. ¡Uff! Pero bueno. Estamos... muy contentos de... de todo este trayecto que estamos llevando hasta ahora. Sí, casi. Corre. Y nada, y ahora, después de... de este pequeño vídeo, vamos, vais a ver otro. Con mucha... con mucha de la gente que hemos quedado. Estas son unas fotos de ellos. Pequeños recordatorios del año, digamos. Pequeños recordatorios. Nos hemos podido poner todos, porque... ¡Uff! Muchísima gente. Pero bueno. Creo que hemos conocido más gente que pescado hemos sacado. Nada más, de verdad. Aquí con mi hijo, con sus amigos, todos los hermanos Sergueta, que están enganchando a la pesca. Con padres, y bueno, con muchos amigos de Inquilada, con Tarragona, con Valencia, con Matías... con muchos hijos. Y así que nada, gente. Desde aquí, desde Villarreal, vamos de Villarreal, que es para la obligación. Os deseamos un feliz fallo nuevo. Y agradeceros eternamente el apoyo recibido. Sí. Sobre todo. Sí. Sobre todo. Eternamente, porque gracias a ustedes, nosotros seguimos aquí. Porque si la gente dirá, uff! Que esto, que no vale para nada. Que esto, lo otro. No. Tenemos muy buenos apoyos. Nunca es negativo. Siempre hemos recibido apoyos positivos. Y es de agradecer. Agradecer. La verdad que es de agradecer. Pues la verdad es que vivimos. Que hay posibilidad para seguir trabajando. Las cañas en casa no pescan. No. Está claro que me he pegado un par de meses así, un par de relax. Sí. Andrés también ha tenido sus días también con la mami. Yo con mi mami. Nada. Problemas. Eh... Problemas. Ya van. Las cositas que se han quedado ahí. Pero es poquito a poquito que se van recuperando. Exactamente. Están las dos mami fastidiadas. Entonces pues... Hace unos días salimos a pescar. Mi hijo y yo. Y unos amigos. Y... ¿Qué pasó? Igual? No quiero hablar de eso. Mejor no. Jajajaja. Pues bueno, pues... No hemos hecho vídeos. Mejor no hablar. Ni una falsana. No hemos hecho ni vídeos. Tampoco me preocupen mucho hacer vídeos. Pero ya está tranquilos. Con los niños. Están lentamente. Se empieza a ir a grabar. Pasar el día. Pasar el archito a grabar. Pero nada. Si vamos a grabar algo. Lo hemos grabado. Pero... Muita gana. ¿Diurno? Diurno. Sí. Desde las 12 hasta las... Casi las 5 de la tarde. El Dini es algo que es. Que es casi el 100% fracaso. Al menos aquí. Así es. El 100% fracaso. Es muy difícil de tener mucho pescado de dita. De la pesca, de noche. De noche. La mayoría es de noche. Te vas al sur y te pesca cualquier hora del día. Pero esto es mucho mucho ahora también. El sur, eh. El sur de España. De Lucía, mucho ahora también. Para sacar cosas buenas. Ahora, primero, el día de hoy, lo pagaremos jornalitas ya largas. Nocturnas. Con mucho frío. Pero bueno, pegamos bien aquí. ¿Vamos? Siempre. Y a probar. Aquí, enero y febrero, son los meses más fríos. ¿Ya se está notando? Sí. Se está notando. No sé si es más frío o más frío aquí. Pero hemos estado ahí, pescando, padeciendo. Pero es lo que hay. Pues, algo mal, ¿vale? Iván. ¿Qué tal, mi niño? ¿Quieres decir algo? Mi niño Iván, vale. ¿Qué? Pues, yo creo que el continuante está dicho. Bien. Muchas gracias a todos por estar aquí siempre. Acompañarnos. Los likes, los mensajes y todo eso que ya hemos comentado. Y felices fiesta y próspero. Año nuevo. Muy bien. ¿Vale? Hasta el año que viene. Y los reyes magos que están hacia atrás. Los reyes magos, espero que os traigan mucho equipo de pesca. Si os lo habéis ganado, ¿vale familia? Y pescaditos. Y pescaditos. Un abrazo enorme. Chao. Nos vemos. Muchas gracias. Toma, palo. Calentar el gorrito, eh. Para que estén blanco. Sí, sin nerviosos. Está blanco David. Soy nervioso, soy nervioso. Te has quedado blanco. Un saludito. Un saludito. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Ser buenos! ¡Ser buenos! ¡Y todos los plecatitos para nosotros! ¡Ay, hombre! Que me están mirando toda la gente. Que me están mirando toda la gente. Que me están mirando toda la gente mirándonos. Estaban. Cuando nos estábamos grabando. Jejeje. Los chiflados estos de Castellón. Bueno, gente. Hasta el año que viene. Chao. ¡Adiós! 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 Vámonos. ¡Eh! ¡Recoge que llevas uno! ¡Recoge que llevas una Lumina! Hola, qué Lumina. Oh, de mi niño. Es... ¡Ojole! ¡El pedazo me ha cao, tío! ¡Tira, tira para allá! ¡Tira para allá! ¡Ven, ven, ven para afuera! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Ay, guau! ¡Qué pepona! ¡Mole mía! ¡Eh! ¡Mole mía, vieja! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Ponte la ciudad! ¡Arriba! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Pepinazo de saliente! Y sobre todo, dedicado a ti, David. Muchas gracias, mi niño. Digo a ti, el sarquetón este de mi vida. ¡Vale! Estoy emocionado, ¿eh? Me he emocionado, porque la verdad es que Peruda, Perina, ¿qué piensas con él? ¡Qué largo, tío! Tecatlón colabora en este vídeo. Y jacarán de estilistas, su salón. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.